¿Quieren seguir tirando piedras? Sigan tirando. ¿Quieren seguir exponiendo a nuestros jóvenes? Sigan exponiendo. Pero, Homero, incluso eso tenemos que reflexionar muy seriamente. Buscan esto, probablemente estoy responsable, buscan un muerto. Así son, dicen Sato, para tratar de hacer daño al país y posicionarse mejor y ganar unos cuantos votos las próximas elecciones. Y ya no es el gobierno el que tiene que reaccionar, ya no es la policía, somos los ciudadanos, compañeros, o queremos un país con decreto, cuatro tirapiedras, cierren carreteras, cierren calles, quemen llantas, eso es ilegal, saquen a nuestros hijos irresponsablemente a los colegios para que apoyen estas posturas violentas. Ya no es el gobierno, no es la policía, somos cada uno los ecuatorianos. Así que inclusive, si siguen estas protestas, que son unos cuatro pelagatos, pero acostumbrados a crear desmanes, etc., en las próximas semanas, pensemos seriamente, Homero, Ministro de Seguridad, si es que controlamos con la fuerza pública, o nos dejamos que destruyan Quito y que destruyan el país, porque ya es la ciudadanía la que tiene que reaccionar. Queremos un país donde tres o cuatro irresponsables, ocupando corrupción, pereza, mediocridad, se creen con derecho a tirar piedras, a quemar llantas, a manipular a nuestros hijos. Eso lo tiene que rechazar todo un pueblo, compañeros. Esto no quedará en impunidad. Se investigará los actos de violencia el jueves. El caso del joven de 17 años, Edison Cosío, 17 años debatiéndose entre la vida y la muerte. Investigaremos su acceso policial, pero que nadie se engañe. Estas cosas no pasarían si no hubieran criminales irresponsables que manipulan, que utilizan a nuestros jóvenes para sus protervos fines politiqueros. Y eso lo tiene que rechazar todo el pueblo. Todo el pueblo.